¿Por qué? Porque desde que uno declara o se pone a decirle a los hijos, mejor hubiera parido un rollo de alambre que parirte a vos. Porque el rollo de alambre me hubiera servido para acercar. ¿Cuántas veces no han oído ustedes eso? Séame sincera. ¿Vieron que ha escuchado ese? No, me arruinaste en la vida. Yo era feliz antes. Así es. Porque realmente ustedes saben que uno para decirle a los papás, pucha, le chupa los dientes y ahí viene ya que el papá le puede decir hasta de lo que va a morir. No, pero la violencia, en muchas partes está la violencia. Sí, es que la violencia está en todo. No solo en la familia, no solo en la familia, en el trabajo, en las iglesias, en las escuelas, en las relaciones. En los matrimonios, en todo eso. Así es. Miriam. La familia. La familia. De dependiendo, dependiendo. El cariño a las personas, el cariño que uno le tiene a las personas. A veces uno se lleva mejor con la gente de la calle, a veces con la propia familia. Eso, ahí lo dijo todo. ¿Para qué más? ¿Para qué más? A eso es lo que yo vengo. No, pero la familia es lo contrario, pero no es así. Porque a veces hay familia que no lo quiere a uno. Eso, en mi caso, no es lo mío. No, pero a mí la familia es secundaria, no me importa. Pero hay familia que mejor usted vaya a comprar un puñal de esos grandotes. Ahí al puente, caría, porque le meten el puñal por la espalda. Y como lo dijo Miriam, me llega eso. Su actitud me gusta. Porque usted está diciendo que usted lleva a veces mejor con la gente de la calle que con su propia familia. Que lo hieren a uno todo lo que yo viví. Hay cosas que eso lo hiere a uno. Y esas son las palabras que lo hieren a uno mucho, mucho, mucho. Le hacen daño a uno. Y tal vez los consejos que le dan uno a sus padres, uno hay que agarrarlos, porque mi padre me ha dado consejos. Y yo le agradezco a él, lo amo con todo mi corazón. Un saludito para él, que lo amo. Amo a mis hermanas también. Hay cosas que hieren. Miriam. Pero cuando uno se pone a la meta, salir de eso, uno sale, va avanzando, va avanzando. Y sí, hay palabras que uno lo mata. Pero hay palabras que lo motivan. Lo motivan, no lo levantan. Ahora que no diga usted cuáles fueron esas palabras o quién le dio esas palabras que le dieron ese ánimo que usted dijo, sí. Esa sacudida que dijo usted, no, aquí voy. Me pueden dar un momentito en la lona, pero agarro fuerzas de donde no, porque aquí me levantaron. Con ayuda de Dios, le dije a Dios, yo me levanto. Tengo lo que más amo, que son mis hijos. Soy una mujer muy guerrera y sigo adelante, sigo de pies. Venga lo que venga. Yo tengo un Dios todopoderoso, que él pelea mi batalla. Soy madre y padre para mis hijos y la felicito a ustedes también. Felicito a toda madre en sus hogares, también la felicito. Y no se dejen caer, levántense. Que son unas mujeres muy guerreras. Somos mujeres. Pero esa, esa palabra, eso es lo que yo quiero saber. ¿Quién? No. Yo quería saber qué palabra la dejaron caer y así mismo, qué palabra la levantó. Todas las palabras que yo, todo lo que me pusieron a mí, todas las palabras y eso, eso me hizo ser más fuerte. Eso me ha levantado. Que no servías, que vos acá, que vos allá, que vos venís de tu país, que el otro. Pero entonces eso me ha hecho ser más fuerte. Así es. Y entonces todo eso me ha hecho fuerte y aquí estamos. Salir adelante. Soy una mujer muy guerrera, una mujer muy bendecida. Así como en casita madre también a felicito. Soy una mujer muy guerrera y bendecida. Porque hay cosas que a uno lo marcan, lo dañan, lo dañan mucho. Como yo, todo lo que yo sufrí, lo que pasé con mis nenas, todo eso y todo eso. Con mi esposo, que él se fue, yo quedé, no caí. Siempre adelante, sacando a mis hijos adelante. Darles el estudio a ellos. Trabajando, porque le doy gracias a mi padre, pues él los enseñó mucho, mucho. Nunca tuvimos un maltrato de mi papá, de mi mamá. Él siempre los enseñó a trabajar, salir adelante. Como me dice él, mami, mamá me dice, siga adelante que usted tiene sus hijos. Y yo voy, mire, para adelante. Lo que yo sufrí en ese camino, lo estoy superando con ayuda de mi Dios. Y vamos siempre adelante. Así es. Y usted está a sus hijos, o sea, dándoles ahora esos ánimos y haciéndolos que ellos también, ¿verdad? Salgan adelante. Así es, salir adelante, pues mi hijo, el mayor, pues él tiene su pareja. Y tengo mi nieta, tengo una nieta muy hermosa, linda, preciosa, que parezca conmigo. Y la verdad, pues, mi hijo se me casó bien cipote, a los 16. Mi nuera tenía 17 años. Nunca le dije a mi hijo, hey, estás muy pequeño, no te cases. Siempre ahí estuve con mi hijo, ella, que se cargo de ella. Pues sí, lo he hecho. Porque es de ambos, de los dos. Y ahí están juntos y, pues, ahí están siempre. ¿Me lo he hecho? Sí es. Pero a veces uno de madre le dice al hijo, no, 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 no te hagas de ella, déjala. Le dice, pero no, ahí está mi hijo y ahí está él adelante con su princesa, con su esposa que tiene. Y vamos adelante y él, un cipote que él siempre, mami, tal cosa, mami, tal cosa, siempre estoy con él. Pero sí, a veces uno, oveje, maltrata con palabras a los hijos, que tal vez, que tal vez lo manda a hacer un mandado y le dice a uno, que tal vez no le trajeron las cosas que uno le manda a comprar. Sí, que qué barbaridad, que mejor hubiera mandado otra persona. Nosotros queremos invitar a todas las personas que sufren de maltrato, ya sea psicológico, familiar, en el trabajo, en la escuela, donde sea. Usted tiene, como dice ella, el derecho y la obligación de hacer la denuncia. Miriam, ¿será correcto denunciar? Sí, es lo correcto denunciarlo, porque es un maltrato. Sea como sea, aunque no sean golpes, pero es el maltrato psicológico, como dice ella. Y la ley, la ley siempre está a favor de nosotros, las mujeres, también de los hombres. Usted tendría el valor, Miriam, de denunciar a alguien, solo porque, le voy a poner un ejemplo así sencillo, la vecina. Ay, la vecina, con el radio, son las 3 de la mañana, cuando pasa usted le tira sus indirectas, sus malas palabras. Eso es un maltrato psicológico. Sí, es un maltrato. A pesar de todo. Es un maltrato, ¿es el valor de denunciar? Sí. Eso me gusta. Sí, sí lo hago. Esa mujer de Agaya. Sí, sí lo hago. Eso es lo que me gusta de usted. Pero muchas personas por miedo no lo hacen. Y, ¿qué tal? Nos despedimos hasta mañana, ¿les parece? Ha sido un gusto haber estado compartir con usted y vamos a seguir compartiendo en los días venideros. Mañana tenemos un buen programa, así que ya saben, nos esperamos mañana. Buenas tardes, pues gracias por estar aquí con las doñas, una oportunidad que me han dado. Nos vemos mañana.